Hola, ¿qué tal? Soy Iñaki del clubdelgps.com, la plataforma de cursos para GPS Garmin y grabo este vídeo para mostrarte el funcionamiento de los cursos. Espero que te guste y ya sabes que si tienes alguna duda, contacta conmigo y te responderé enseguida. Venga, vamos con el vídeo. Bueno, el funcionamiento del club o la plataforma de cursos es muy sencillo. Entramos en el clubdelgps.com. ¿Alguna vez me habéis preguntado si es segura la web a la hora de hacer los pagos? En el navegador, alaudecubdelgps.com, tienes el candadito donde te indica que la web tiene un certificado válido de seguridad. Pulsando sobre él te enseña el certificado. Bueno, y aquí tienes ciertos detalles sobre el certificado de seguridad. Lo que sí te aconsejo es que cuando vayas a hacer una compra online siempre te fijes que tenga ese candadito. De lo contrario, pues que no compres en ninguna web que no la tenga. Y luego, en lo que es el funcionamiento de los cursos, pues aquí tienes el botón de entrar. Que una vez te has suscrito a los cursos, pulsando sobre él ya tendrás acceso a todos ellos. Luego la pestaña de los cursos, donde se te despliegan todos. Aquí está la pestaña de contacto, donde las personas apuntadas pueden escribirme, pueden preguntarme cualquier duda que les surja sobre los cursos o el funcionamiento de su GPS. Y luego el funcionamiento de los cursos, pues bueno, una especie de chuleta sobre el funcionamiento de la web. Pulsando el botón de entrar, nos va a pedir el nombre de usuario o correo electrónico con el que nos hayamos dado de alta en la plataforma y luego la contraseña que le hayamos puesto. Daríamos a acceder y entraríamos. Aquí tienes el botón para apuntarte a los cursos. Luego las personas que se han apuntado a los cursos, este número aumenta automáticamente cada vez que alguien se apunta, al igual que el número de lecciones que voy publicando. Luego aquí tienes el número de cursos que hay actualmente. Algo muy importante es que me vas a tener a mí como tutor para resolver cualquier duda que te surja con los cursos o con el funcionamiento de tu GPS. Y luego aquí tenemos novedades en el club, que son artículos, lecciones, cursos que voy publicando. Pues los últimos que voy publicando van apareciendo en esta lista. Histórico de publicaciones. Aquí tenemos un listado de lo que voy publicando, pero también qué es lo que estoy ahora mismo grabando, qué es lo que se va a publicar. Y luego en pendientes de publicar es una especie de chuleta donde voy apuntando ideas que voy teniendo, que me vais dando para nuevos cursos o nuevas lecciones y que seguramente en un futuro las vaya publicando. Luego debajo pues ya tenemos los cursos. Curso básico, intermedio, de diferentes modelos de GPS Garmin, curso de buenas prácticas, etc. Pero aquí una pequeña explicación, pues que al apuntarte tendrás acceso a todos los cursos durante tres meses y a mí como tutor. También se van a incluir los mapas y programas utilizados en cada curso. Y luego la valoración de las personas que se han apuntado. También saber que pinchando sobre este icono de la parte derecha, pues esta web es accesible para personas con discapacidad visual. Entonces vamos a poder cambiar ciertas cosas en la web, como aumentar el texto, disminuir el texto, etc. También tenemos una página de descarga gratuita de mapas. En la que tenemos una página para la descarga de mapas para tu GPS. Y luego otra para la descarga de mapas para utilizar en el ordenador, pues con programas como Basecamp. Si entramos en cualquier curso. Pues nos aparece una pequeña explicación. Y las lecciones del curso. Pulsamos sobre una de ellas. Por ejemplo, pues la configuración principal del Garmin Oregon. Bueno, sale una descripción de la lección. Y luego, pues que este contenido solo es para personas apuntadas. Entonces podríamos entrar si ya estamos apuntados. Meteríamos nuestro nombre, usuario y contraseña. O también pulsando el botón Apúntate. Nos aparecerían los diferentes niveles. Esto sería para entidades deportivas y esto para alumnos. Nosotros seleccionaríamos los alumnos. Y luego aquí tenemos el formulario de suscripción. Donde pondríamos nuestro nombre de usuario, contraseña, confirmar de contraseña, número de tarjeta, etc. Aceptaríamos los términos de condiciones y nos apuntaríamos. Una vez apuntados, nos pulsaríamos el botón Entrar. Metemos nuestro nombre de usuario y contraseña. Y ya vemos que el botón de Entrar ha desaparecido. Nos aparece el de Salir. Eso quiere decir que estamos dentro de la plataforma. Ahora, si fuésemos al mismo curso de antes, por ejemplo, el del Oregon. Vamos, por ejemplo, a la configuración principal. Y nos viene una pequeña explicación de la lección. Un vídeo donde la explico paso a paso y luego el resto de lecciones. Y luego abajo tendrías los comentarios para hacer cualquier pregunta o comentario sobre la lección. Luego, en el funcionamiento de los cursos, tienes una apartada de cómo seguir los cursos. Esto es un consejo mío, que puedes seguir o no, porque tienes acceso ahora mismo a todos los cursos. Yo te recomendaría empezar con el curso básico. Luego, con el de tu GPS. Luego, el de Basecamp, que es el de edición de rutas. Otro de mis vacaciones, también para editar rutas y crearlas. Luego, el curso intermedio de GPS. El de buenas prácticas, también está muy bien. Bueno, y eso es todo. Como ves, es una página muy sencilla. Te apuntas, entras y tienes acceso a todas las lecciones, a todos los cursos. También acceso a los mapas y a mí, como tutor, para resolver tus dudas. Ya sean de los cursos como del funcionamiento de tu GPS. Así que, nada. Anímate, apúntate. Un saludo y seguimos en ruta. Adiós.